Dos floreros. Ajá, ¿cuántos floreros tenemos aquí, Hanna? ¿Cuántos floreros tenemos? ¿Son 9 floreros? Son 3, 3 floreros. 1, 2, 3. Oh, acá está otro. 4 floreros, 5 floreros. Ajá, son 5 floreros. Dín, ¿cuántas lámparas tenemos en este salón? Din, ¿cuatro? Ajá, tenemos 4 lámparas. Hanna, ¿dónde está el piano? Piano. La, piano. La. La es masculino. Cuando es masculino, ¿cuál se va a utilizar? El, el piano. El piano. La. ¿Dónde está? Abajo de la pizarrón. Del pizarrón, muy bien. Del pizarrón, porque pizarrón es un masculino. El piano está abajo del pizarrón. Dín, ¿dónde está Alejandro? Él es Alejandro. Ajá, sí. Alejandro. That, that was easy. Ajá, ahí está Alejandro. A ver, ¿dónde está Alejandro? Hanna? O Alex. Alex está. Ajá, está. ¿Qué está? Ajá, sentado. 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 En la silla. Muy bien. Excuse me, can you ask your son? Ajá, Alejandro, ¿dónde está Hanna? Sí. Ajá, en la silla. Hanna está en la silla. Alejandro, ¿dónde está Hanna? Alejandro, ¿dónde está Hanna? Dín, ¿dónde está Hanna? Trata de hacer una oración. Senten, una oración. ¿Dónde está Hanna? Abajo de la mesa. Abajo de la mesa. Ah, Hanna. ¿Qué zapatos trae Alejandro? Recuerdas que ayer hablamos de zapatos, de botas, de zapatos por manchas. ¿Tenis? Alejandro. Alejandro tiene tenis. Alejandro tiene tenis. Hanna, ¿cómo es tu ropa? ¿Qué ropa traes? Rojo. ¿Rojo? ¿Qué es? Una, ¿qué, qué? Ajá, negro, tiene negro. ¿Y qué? ¿Cómo se llaman estos? ¿Cómo se llaman en español? Pantalones. ¿Pantalones? Traes unos pantalones. Muy bien. Y una camisa de manga larga. ¿Te acuerdas que hay? Manga corta, manga larga. Ajá. ¿Y de qué color son tus pantalones? Negros. Negros. ¿Traes zapatos? Ajá. ¿Traes zapatos? No traes zapatos. ¿Cómo son, cómo se llaman lo que traes en tus pies? ¿Te acuerdas? No. Ajá. Pero se llaman, mira, se llaman calcetines. Sus calcetines. Dean también trae calcetines. Ah, Dean, ¿cómo se llama lo que traes puesto? O dime los colores. ¿Qué colores traes en tu ropa? Um, negro. ¿Negro? Rojo. Rojo. Rojo, muy bien. Um, ¿qué es? Ah, es gris. Sí, sí. ¿Gris? Um, ¿tu camisa? ¿Cuál es tu camisa? Ah, anaranjado. Anaranjado o naranja, también puede ser. Ajá. Esta es camisa. Estos son los colores. Son pantalones. Esta se llama, es igual una, un saco. Este es un saco, una camisa de manga corta. Alejandro, ¿qué trae puesto? Un suéter. Se llama suéter. Un suéter. Un suéter. Un suéter. Un suéter. Un suéter. Gracias.